Durante la jornada de este viernes se desarrolló en las dependencias del Colegio de Profesores en Punta Arenas la tercera mesa intersectorial por la educación. En la instancia, la Corporación Municipal informó que el próximo viernes, 29 de septiembre, se pagarán las remuneraciones correspondientes al presente mes. Lo anterior fue confirmado por la secretaria general Elena Blackwood, pero aún existen dudas respecto a la liquidez económica que se presenta en la actualidad Cormupa para el mes de octubre. De acuerdo a lo señalado por ella, habría un déficit de 850 millones de pesos mensuales. Como ustedes saben, todos los meses nos reunimos para poder ver la situación financiera de la Corporación y cómo podemos enfrentar nuestro compromiso, que es el pago de remuneraciones a todos los funcionarios. Para este mes, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles, estamos teniendo la posibilidad de pagar los sueldos líquidos el día 29 de septiembre, no olvidando que siempre se paga el último día hábil de cada mes. Así que estamos haciendo todas esas gestiones para poder dar cumplimiento a la obligación que tenemos. Tras la reunión y pese a la respuesta desde la Cormupa, Violeta Andrade, presidenta regional del Maesterio y vocera de la Multigremial de Educación, manifestó una objeción ante el pago íntegro de las remuneraciones. Bueno, tranquilos, no sé si es la palabra. Tenemos que esperar hasta la otra semana, considerando que el viernes debiesen estar los sueldos quizás depositados en la noche. Nosotros ya tomamos varios acuerdos frente a esta situación. Existe la esperanza de que estén los sueldos. No vamos a hablar de sueldos completos porque también sabemos que nuestros compañeros asistentes de la educación tienen algunas dificultades frente a los pagos de sus convenios y eso no nos permite hablar de sueldos íntegros de nuestros sueldos completos de todos los que estamos trabajando en esta mesa. Javier Quintul, por su parte, presidente del sindicato número 2 de asistentes de la educación, señaló que este gremio en particular envió una propuesta a la Cormupa para dar una solución a la brevedad y definitiva de los recursos comprometidos en los convenios colectivos. El sindicato 2, asistente de educación, por lo menos ha enviado una propuesta a la corporación municipal. Estamos a la espera de que se provoque esta respuesta. En realidad creemos que, queremos e intencionamos que esta respuesta sea además conversada con la secretaria general, puesto que no hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. No, no tenemos avances, pero sí nosotros vamos a actuar en bloque. O sea, somos un sindicato asistente de la educación y por lo tanto, digamos, como sindicato vamos a buscar el cumplimiento del convenio colectivo. Ojo igual en eso porque no se trata de modificar el contrato colectivo porque ese contrato colectivo constituye ley y eso tiene toda propiedad de ser respondido y cumplido por el empleador. A su vez, afirmó que ellos harán cumplir el convenio colectivo ya establecido y no lo someterán a modificaciones.